Buenos días Dios, reflexión del evangelio del día por Monseñor Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá y primado de Colombia. Abre tu corazón a la palabra de Dios. Monseñor Luis José Rueda Aparicio Vemos engañados, pues la belleza humana se marchita. Toda hierba es fugaz, la flor del campo pierde sus colores. Levanta sin temores, pregonero, tu voz dulce y tenaz. Si dejas los pedazos de tu alma enamorada en el sendero, ¡qué dulces, mensajero! ¡qué hermosos, qué divinos son tus pasos! Amén. Lectura de la profecía de Abacuc, capítulo primero Señor, ¿no eres desde siempre mi Dios? ¡Oh santo que no muramos! Señor, lo pusiste para sentenciar. ¡Oh roca, lo estableciste para juzgar! Tus ojos puros para contemplar el mal no soportan ver la opresión. ¿Por qué pues ves a los traidores y callas cuando el malvado se traga al justo? Tratas a los hombres como a peces del mar, como a reptiles sin dueño. Los atrapa a todos con su anzuelo, los arrastra con su red, los amontona en su barca contento y alegre. Por eso ofrecen sacrificios a su red e incienso a su barca, pues en ellos tienen su sustento, su ración y comida abundante. ¿Seguirá vaciando su red, asesinando pueblos sin compasión? Aguantaré de pie en mi guardia, me mantendré eriguido en la muralla y observaré a ver qué me responde, cómo replica a mi demanda. Me respondió el Señor, escribe la visión y grábala en tablillas, que se lea de corrido, pues la visión tiene un plazo, pero llegará a su término sin defraudar. Si se atrasa, espere en ella, pues llegará y no tardará. Mira, el altanero no triunfará, pero el justo por su fe vivirá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El libro del profeta Habacuc es un libro corto, tiene tres capítulos. Usted lo encuentra en el Antiguo Testamento y lo lee despacio, lo lee con fe y va a encontrar que el libro tiene en sus tres capítulos mínimo doce preguntas. Y son preguntas muy importantes. Desde el comienzo, el profeta se está haciendo una pregunta, ¿hasta cuándo, Señor, pediré auxilio sin que me escuches? Y pregunta también, ¿hasta cuándo gritaré violencia sin que me salves? Y pregunta también el profeta, ¿por qué me hace ver crímenes, me enseñas injusticias, me pones delante violencia y destrucción y surgen discordias y se alzan contiendas? El profeta está viviendo en un pueblo, en una historia, en una situación de dolor, de contradicción, de violencia. Y cuando una comunidad, un pueblo, una vereda, una nación está viviendo la violencia, la discordia, el pecado, la corrupción, el narcotráfico y el mal en todas sus formas. Es muy importante que cada una de estas preguntas que le dirigimos a Dios, la dirigamos también a nuestra conciencia. ¿Por qué nos está sucediendo esto? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tanta guerra? ¿Por qué tanta muerte? Pero que nos preguntemos también, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Cómo podemos encontrar, unidos con Dios y unidos entre hermanos, la respuesta, la solución, la liberación de tantas esclavitudes que aquejan a nuestro pueblo, que aquejan nuestra vida y nuestra historia? Volvamos al profeta Habacuc. Está haciendo una pregunta muy importante en el capítulo 1, versículo 13. ¿Por qué, Señor, te quedas en silencio? Y esa es una pregunta fundamental. Y le preguntamos al Señor, a veces lo hacemos con dolor, a veces lo hacemos con duda, a veces nos preguntamos ¿realmente existe Dios? Y si existe Dios, ¿por qué mantiene silencio ante tanta injusticia, ante tanto sufrimiento de un pueblo, de una nación? ¿Por qué Dios permite esta situación? Algunos pueden llegar al desespero haciéndose esta pregunta. Algunos pueden llegar al ateísmo. Algunos pueden llegar a la negación de Dios. Pero es importante que nosotros le preguntemos, Señor, ¿qué tenemos que hacer? Señor, ¿qué podemos hacer? Señor, ¿qué quieres que hagamos? Y si en medio del dolor, en medio del sufrimiento, nos formulamos esas preguntas y se las hacemos a Dios, seguramente sucederá lo del capítulo 2 de Habacuc, que estamos leyendo hoy, en el versículo 2. El Señor me respondió. Y es que el Señor responde a su pueblo, el Señor no es sordo, el Señor no es indiferente ante el sufrimiento de nuestros pueblos, ante las esclavitudes, ante las injusticias, ante toda la mentira y el dolor de nuestro pueblo. Él no es indiferente. Y por eso la lectura que escuchamos hoy termina diciendo, en el capítulo 2 de Habacuc, versículo 4, mira, el altanero no triunfará, pero el justo por su fe vivirá. Está hablando de la caducidad de los señores de este mundo. Está hablando de cómo los poderes humanos caen y no triunfarán. Y cómo aquel, el humilde, el sencillo, el que tiene el corazón lleno de esperanza, aún en medio del dolor, esa fe lo pondrá a salvo, le dará la seguridad, le dará la confianza total de que el Señor está a su lado, que el Señor no lo abandona, que el Señor no lo deja solo. Pero sigamos leyendo el capítulo 2 del libro de Habacuc, que es un libro breve. Encontramos en el capítulo 2 cinco ayes. Y son cinco ayes que se convierten en cinco denuncias. Hay de aquel que acumula lo que no le pertenece, es decir, de aquellos que son usureros, de aquellos que le quitan al pobre, de aquellos que se aprovechan para amontonar riquezas que no les pertenecen. La segunda denuncia está también en el capítulo 2 de Habacuc, hay del que mete en casa ganancias injustas. El comercio injusto, las relaciones económicas injustas pueden llevar a que unas personas se enriquezcan desmedidamente y otras se empobrezcan hasta el extremo. El profeta está denunciando esta injusticia. Luego dice, hay del que construye con sangre la ciudad y funda la capital sobre el crimen. Muchos intentos de construir una nueva ciudad, de construir un nuevo país, se funda en la violencia, en el crimen. Y eso lo está denunciando el profeta Habacuc. Además dice, hay de los que emborrachan a su prójimo y lo embriagan para mirarlo desnudo. El abuso de la dignidad de otra persona, cuando la otra persona se convierte en burla, cuando la otra persona se convierte en un objeto de compraventa, entonces estamos destruyendo la dignidad de los hijos de Dios y eso no le agrada al Señor. Y finalmente, el profeta Habacuc está denunciando la idolatría. Hay muchos ídolos que tenemos en nuestra propia conciencia y en nuestro propio corazón y que nos llevan a tener ídolos del egoísmo, ídolos de la apariencia, ídolos de la vanidad. Esos ídolos le quitan el puesto a Dios y se nos olvida que nosotros somos un pueblo que peregrina, un pueblo que camina y que debe agradecerle al Señor porque en él encontramos el sentido de nuestra vida, de nuestros fracasos y de nuestras alegrías. El profeta Habacuc sufre en medio de tanto dolor de su pueblo, pero no pierde la confianza, no se vuelve pesimista y por eso, al final de su libro, en el capítulo 3, versículo 17, dice, Aunque los campos no den cosecha, aunque se acaban las ovejas en el redil y no quedan vacas en el establo, yo festejaré al Señor, gozando con Dios, mi Salvador. Salmo 9 Dios está sentado por siempre en el trono que ha colocado para juzgar. Él juzgará el orbe con justicia y regirá a las naciones con rectitud. Él será refugio del oprimido, su refugio en los momentos de peligro. Confiarán en ti los que conocen tu nombre, porque no abandonas a los que te buscan. Canten en honor del Señor que reside en Sion, narren sus hazañas a los pueblos, Él venga la sangre. Él recuerda y no olvida los gritos de los humildes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 17 En aquel tiempo, se acercó a Jesús un hombre que le dijo de rodillas, Señor, ten compasión de mi hijo, que tiene epilepsia y le dan ataques. Muchas veces se cae en el fuego o en el agua. Se lo he traído a tus discípulos y no han sido capaces de curarlo. Jesús contestó, generación perversa e infiel, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los tendré que soportar? Tráiganmelo. Jesús increpó al demonio y salió. En aquel momento se curó el niño. Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron aparte, ¿y por qué no pudimos echarlo nosotros? Les contestó, por su poca fe. Les aseguro que si fuera su fe, como un grano de mostaza, le dirían a aquella montaña que viniera aquí y vendría. Nada le sería imposible. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor Jesús cura a un niño que está enfermo y además invita a los discípulos y a todos sus oyentes a crecer en la fe. Así pudiéramos resumir el mensaje central del día de hoy. Pero miremos algunos detalles. Este pasaje está puesto en el capítulo 17 de San Mateo exactamente después de que Jesús baja de la montaña de la transfiguración con sus discípulos Pedro, Santiago y Juan. Baja de la montaña y de una vez se encuentra con un problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que un papá lleva a su niño y lo lleva enfermo. Eso es una problemática. Esa es una situación de dolor, de dificultad. Y pudiéramos decir que allí hay un papá responsable, un papá con corazón, un papá que sufre al ver a su hijo enfermo, a su pequeño niño. Pero además podemos subrayar una actitud interesante. Él ha buscado a los discípulos de Jesús. Primero ha buscado a los discípulos, después se encuentra plenamente con el Señor Jesús. Y esas dos etapas las está reflejando el pasaje que estamos leyendo en el día de hoy. Se encuentra el papá con su hijo enfermo con los discípulos y ellos no pueden hacer nada por su niño. Pero cuando ya el papá con su niño enfermo se encuentra cara a cara y directamente con Jesús, es muy interesante la actitud que tiene este papá. Señor, ten compasión de mi hijo. Es una oración de un papá por su hijo y está reconociendo a Jesús como el Señor. Señor, ten compasión de mi hijo. Así es la oración de muchos papás y de muchas mamás de nuestro tiempo orando por sus hijos que están enfermos física o psicológica o espiritualmente. Señor, ten compasión de mi hijo. Y este papá le explica la enfermedad que tiene su niño. Y la explica para manifestarle el sufrimiento y el dolor que eso produce dentro de la familia, dentro de la vida del niño y en el corazón de este papá. La expresión de Jesús es fuerte, generación perversa e infiel. Y si miramos los otros evangelistas que también narran este acontecimiento, lo que está diciendo el Señor Jesús, esta es una generación que no tiene fe. Está constatando el Señor Jesús que no tienen fe, que le falta fe a los discípulos, que le falta fe a sus oyentes, que les falta fe para poder hacer las obras maravillosas que Dios quiere realizar en cada uno de nosotros. De una manera breve, el evangelista Mateo nos narra el acontecimiento tan importante que sucedió. El encuentro de este papá y de su hijo enfermo con el Señor Jesús produce la sanación. Jesús increpó el demonio y salió. En aquel momento se curó el niño. Así lo expresa Mateo, en un solo renglón, con pocas palabras. Y luego el Señor Jesús le dice a sus discípulos, les faltó fe. Si tuvieran fe como un granito de mostaza, nada les sería imposible. Hoy cuando nosotros tenemos en nuestras familias, entre los niños y los jóvenes, tantas situaciones de dolor, de enfermedad de distinta índole, quisiéramos pedirle primero, Señor aumenta la fe de los padres de familia. Señor aumenta la fe en nuestras familias, para que tú puedas realizar las obras de sanación, las obras maravillosas en bien de nosotros, quienes te buscamos y te amamos como el único Dios verdadero, que conoce de nuestro dolor y que acompaña nuestro sufrimiento. Señor, yo creo, pero aumenta mi fe, para que te descubra, en la palabra, en los sacramentos y aún en medio de las dificultades de mi vida familiar. Que el Señor nos bendiga y acompañe, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días Dios. Reflexión del Evangelio del Día por Monseñor Luis José Rueda Aparicio, Arzobispo de Bogotá y Primado de Colombia. Abre tu corazón a la Palabra de Dios.